Dentro de esas medidas nos encontramos por ahí, primero la tentación por suprimir el alcohol, eso es imposible. Se ha intentado en otros países, sin ningún éxito, siempre que haya una sociedad humana habrá alcohol de una u otra manera, habría que recordar cómo nació la cachaza, tiempo después platicamos. Pero suprimirlo no, eso no está ni siquiera contemplado, eso se quede muy claro. Exactamente, es irreal, no se va a poder. En la época de la supresión de alcohol en los Estados Unidos, se vendía más. Exactamente, se volvió más interesante incluso. Luego viene el tema del incremento de impuestos, viene el tema de los monopolios estatales, vienen un montón de medidas restrictivas que desgraciadamente no funcionan, no salvan vidas, no eliminan los problemas, las consecuencias del abuso del alcohol. ¿Y por qué entonces los diputados dicen para que se tomen menos vamos a aumentarle los impuestos? Es que son medidas que en otros países pueden sí funcionar, pero te voy a dar la clave de la solución, es que en esos otros países donde sí funciona, no hay piratería, no hay sucedáneos. En cambio en otros países, como desgraciadamente el nuestro, tú le subes el precio y lo que hace la gente es que no deja de tomar, migra a otras bebidas que ve tú a saber que te estás tomando. Pero claro, son muy baratas, ¿no? Y mientras más baratas esas bebidas que te compras en cualquier lugar, en la calle, pues es obvio que te las vas a tomar sin ninguna profecia. Exacto. Son útiles, pero lo que tenemos que buscar es una cultura de consumo responsable que depende de cada uno de nosotros. Es decir, si vamos a manejar, no vamos a beber, no le damos alcohol a los menores, y si decidimos consumir y somos mayores de edad, tenemos que saber cómo hacerlo. Hace rato se hizo una pregunta muy importante. ¿Con cuántas copas? Es que el punto es si sabemos servir una copa, una buena copa o una buena bebida, un buen cóctel, porque no es lo mismo que yo me tome una bebida de litro a que me tome una bebida bien servida, que es bien servida a lo que me refiero es con la medida estándar, se llama trago estándar. No es lo mismo que yo me sirva un tequila en un caballito de tequila o que me lo sirve en un vaso a la mitad, porque lo conté a ojo de buen cubero por mi nombre o conté hasta el 12, no es lo mismo. Entonces sí hay que verificar cómo estoy sirviendo mi copa, que es todo servido donde corresponde para que haga aproximadamente 12 gramos de alcohol puro. Entonces si voy a servirme, no sé, por ejemplo, un cóctel, primero tengo que medir la cantidad del destilado que me voy a servir, después ponerlo, después los hielos y el complemento. Fíjate que nosotros hemos cometido muchos errores, y en esto también meto los medios de comunicación. Siempre hemos hecho programas de alcoholismo, y en los programas de alcoholismo decimos qué bueno que salió polano, qué bueno que salió soltano, qué bueno que salió pereñado. Entonces nunca habíamos hecho este tipo de programas. ¿Cómo prevenir el no estrellarte, el no matarte y el no matar a otros? Yo creo que eso es la base, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque desgraciadamente en la etapa de rehabilitación o de corrección, ya los daños están ocasionados. Ya pasaste tus años de castigo, de dolor, hasta que tocaste polnos, no importa el número de años. Totalmente de acuerdo, mientras que en el tema de prevención, lo que se trata de hacer en el fondo es... Me encanta la misión, la visión de FISAC, de la Fundación de Investigaciones Sociales, porque lo que pretende es cambiar la cultura en México respecto a la cultura. Es un tema de cultura. Nos tiene que quedar clarísimo a todos que tomar y manejar son actitudes absolutamente incompatibles. A mí lo que me gusta es lo de cero tolerancia, porque veo que los estadounidenses, así sea el monstruo sagrado, de la cinematografía, que no sé por qué diablos acá a ratito los detienen, los detienen fumigados y se los llevan, pues no en el torito, pero un equivalente como el torito. Y tú dices, qué bueno que en nuestro país también hemos visto a personalidades y del mundo político también, así como el artístico, pues que han ido a cumplir sus 36 horas. Para gozar, no, de chavos para poder entrar a un antro para que le puedan servir un trago, porque ahora ya hasta en la... En Samos, en su contexto que decías de lectores del bar, que son las que sirven un trago. Entonces, pareciera como que esa es la preocupación y la ocupación. Y está bien, digo, si tú quieres tomar un trago y eres mayor de edad, sí que lo debes de tomar y te lo deben de servir y lo debes de consumir, lo debes de disfrutar, ¿no? Yo eso lo creo así, pero a pie juntillas. Claro, y hay que informarnos, no sé, me gustaría tal vez que el doctor nos compartiera algunas cosas que llegan diciendo, que llegan haciendo los chavos, por ejemplo, dice que para saltarse el alcoholímetro, ¿no?, desde chicles, desde papel, masticar todo ese tipo de cosas, pero el punto es informarse, y creo que estar aquí es para que sepan ya que instituciones acercarse, que no tiene nada de malo preguntar, pero con información, porque luego hacen cada cosa que supongo que es impresionante. Te voy a platicar lo que hacía yo del alcoholímetro casero. Cuando llegaba yo, mi mamá y mi papá me decían, sóplame, había unos pinitos a poner, los masticaba yo, y yo no sé si se hacían guajet, si me decían, ah, que bueno, que no tomaste ni fumaste, pero, ¿no sabes?, masticaba todo y decía yo, lo único que están diciendo en estos chavitos, que me quiero imaginar, que se meten en el chicle y se meten todo lo que se puedan meter para no tener ese aliento, ¿no? Alguien decía que el vodka no deja el aliento, para que veas que he ido aprendiendo. No, alcohol es alcohol. Que el vodka no deja tan fuerte el aliento, ¿es cierto? Lo que te sucedía a ti con tus papás ni no, era porque no había un alcoholímetro, el alcoholímetro solamente detecta el alcohol en el cuerpo, no detecta el aliento. El aliento lo puedes cambiar con un chicle, con un cigarro, O sea, yo puedo hacer todo eso. Todo. Pero al final del día, cuando tú soplas, nosotros detectamos el alcohol que sale en los pulmones. Se acabó. Y se acabó. No se puede engañar el alcoholímetro. No tiene chicle para nada. Dos cosas, no se puede engañar el alcoholímetro con cosas en la boca, y el hecho de que a veces tenga que soplar dos o diez veces no suma los esfuerzos. Lo que sucede es que cuando llega el individuo en estado de ebriedad al punto del alcoholímetro, lo primero que hace es mentir y tratar de zafarse. ¿Qué te dice? Me tomé dos cervezas, como si fuera un rango de decir, ah, te tomaste dos, sigue tu camino. No, si hueles al alcohol te haces la prueba aunque te hayas tomado un chocolate con alcohol, porque ya hueles al alcohol y te haces la prueba. Pero la segunda es, alguien les dijo, no soples más que una vez porque no te pueden hacer soplar más. ¿Por qué? Y eso es mentira, porque hay un mito urbano, no, si te podemos hacer. Hay un mito urbano en el cual, el cual dice, si soplas dos o tres veces se va sumando tu medición. Ay, va aumentando, se va acumulando. Eso es fácil. Ya entendí, ya entendí. El alcoholímetro es una computadora precisa e infalible. Si tú no soplas para activarla, simplemente no pasa nada. Entonces te pedimos que soples bien para que el alcoholímetro detecte el alcohol en tu cuerpo. Posiblemente lo debas hacer cuatro o cinco veces, pero no suma. En el momento en que el alcoholímetro manda la señal de que detectó ya el flujo de aire, en ese momento se bloquea y puede seguir soplando cien veces. Ya no se altera. Es una sola vez la que detecta, aunque tengas que soplar muchas veces. Son mitos que se han generado por ahí. Aquí tengo algo que... La licencia de manejo, se te cancela un año, se te cancela tres años o se te cancela permanente. ¿Pero es dependiendo de las caídas o tiene puntos? No. ¿Te van levantando puntos? Antes no era con puntos. ¿Eso no ha funcionado? Sí. Pues no, porque finalmente no pasaba nada. A ver, ya. Llego a la primera y ¿qué pasa con mi licencia? Nada. Se le va a hacer un año. ¿En la primera? En la primera. La licencia no la maneja la Secretaría de Seguridad Pública, la maneja CETRAVI. Entonces, yo llego la primera vez que voy al Torito y lo manejo durante un año. Se supone que no puedes. ¿Por qué no tienes licencia? ¿Me vas a suspender la licencia? Así es. ¿Ya no puedo manejar? Así es. Primero, yo te quisiera platicar sobre un programa que tenemos en la Fundación de Investigaciones Sociales, PISAC, que se llama Consumo Responsable. en donde nosotros capacitamos a centros de consumo, es decir, restaurantes y antros, para que todas las personas que trabajan ahí se capaciten con nuestro taller interactivo BIT sobre qué es el alcohol, cómo se absorbe la historia del alcohol en el mundo, los adolescentes, en fin, todos los temas que tienen que ver con prevención, estilos de vida, para que ellos puedan otorgar un extraordinario servicio a sus comensales y a sus clientes, en donde se trate de cuidar a la persona que te está consumiendo en tu lugar. O sea, un buen servicio no significa el que me sirve una botella y me la permite tomar. Es el que me cuida, me ofrece un café, me da agua... Si ya te tomabas una botella, no te daban esa de pizza, entonces los cuates salían fumigados los pobres chavitos, esto es en serio. Pero no te la tienes que tomar. No, si... La tienes que pedir y la tienes que pagar, exactamente, y hay algunos lugares... No hay alcoholímetros y te tenías que fumigar con la botella, porque no te la vas a llevar a tu casa. En donde te la guardan y hay otras, exactamente, como dices, que no permiten que te la lleves, entonces lo que pasa es que las personas decían, pues ahora me la tomo, ya la pagué. Exactamente, este tipo de cultura incentivaba a un consumo abusivo. Lo que nosotros queremos comentar es un cambio cultural también en estos establecimientos en donde no obligues a las personas a que consuman de esta manera.